...por la democracia en nuestro país. Para comenzar, quiero destacar la presencia de dos personas, dos personas históricas, con Ajaela, cimiento del liberalismo paraguayo en Nueva York, el señor Aladino Núñez y el señor Carvalho. Por favor, vengan vos, víctimas de Juan, ahorita. El señor Aladino Núñez y el señor Carvalho. El señor Carvalho, Victoriano Carvalho, con Ajaela, ñane, compatriota. No solo o luchaba con los votos o con las ideas, ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. Sino que Jaecuera o Muñaco en las armas, en la revolución del 47 y en el movimiento 14 de mayo o UAV Argentina y Olao, o luchar contra la dictadura. Un fuerte aplauso a estos dos ilustres ciudadanos y cuáles y cuáles. Señor Aladino, señor Carvalho, ahora el domingo pasado, conseguimos el derecho al voto en el exterior. Así que ahora continuamos a la pende lucha, Aladino, don Carvalho, pero con los votos, Maguagas, desde donde estemos, desde Nueva York, New Jersey, el Conérico, y Catuján, y me jabe ya votada con él. También quiero destacar la presencia del presidente del nuevo comité de Nueva Jersey, Crispín Britten, en Bogotá, de Cuadrón, unidad. Gracias, gracias por la presencia. Además, comento que en Washington hay un nuevo comité también en Washington y también en Florida hay otro nuevo comité. El partido en los Estados Unidos va creciendo y desde el domingo pasado tenemos un compromiso muy importante, demasiado importante, porque el 26 viene la gente a la justicia electoral. Vamos a empezar la inscripción, masiva inscripción de todos los ciudadanos. Enseguida va a pasar una hoja en donde se le va a pedir que ponga su nombre y su número de teléfono. En la semana se le va a llamar a cada uno y se le va a pedir por lo menos 20 nombres de paraguayos que vivan en Nueva York y los alrededores para la campaña de inscripción. Si aquí estamos 100 personas y 20 cada uno damos, 20 nombres, son 2.000 personas que tú vayas a inscribir. Porque la mayor cantidad posible, en el menor tiempo, debemos inscribir. Tenemos solamente dos meses de tiempo para las inscripciones. Así que ese es un pedido especial. Que den los datos hoy en su teléfono y se le va a llamar en la semana. Ese es el tema de inscripciones. Además, agradecer a Zulema, Edi, Nicolás, Flavia, a toda la gente que ha estado en este evento de la fiesta. Muchísimas gracias. sin Zulema y su equipo, esta fiesta no se hubiera realizado. Gracias, Zulema. Muchísimas gracias por la presencia y le paso a Zulema. No, no me emocionan de lo que estoy. Si es que me olvido de alguien de ustedes. Discúlpenme, mis compatriotas y mis correligionarios. Muy buenas noches para todos ustedes. Hoy todavía estamos el 15 de octubre. El 18 de octubre es nuestro gran día. A todos los liberales que se encuentran aquí y a todos los seguidores del Partido Liberal. Con este día, porque no hay ni un solo sueño. ¿Cierto la sería, presidente? Sí, la señora Mirta Légui Zamón, Edi Zaguer, Flavia Corrales, señor Rubén Amarilla y señora Esposta. ¿Qué Zulema iba a ser? Y todos, a Cali Larruíz, mi gran correligionaria que está en la mesa, también Herminia López. Ya dijo mi presidente, el señor Aladino Núñez y señora Esposa, señor Victoriano Caballo, señor Nicolás Rolón, gracias. A todos mis correligionarios, gracias, muchísimas gracias. ¡Que viva la señora! ¡Que viva la señora! Es que, si viva la señora. Hola. Entonces, también, al señor Alcir, la micro, como ella ya agarrada, van a otro lado, mirad. ¿Vean? ¡Ja, ja, ja! ¡De loco! La señora Diana de Quintanas. Muchísimas gracias, señora Diana. Ella nos donó todo, todo lo que están acá en la mesa para la torta para brindar con ustedes. Flavia Corrales, todas las decoraciones. Mirta Leguizamón Contrera, su último apelido dice todo. Edi Zaguer, ¿dónde estás? Edi, sin ti no puedo hacer nada. Levanta y decime, viva el Partido Liberal, porque si no, no estoy contenta. Gracias al presidente de New Jersey, al señor Darío Caballa y su señora esposa, su hijo. Gracias, presidente, por esta hermosa presencia que tuvimos esta noche. Gracias, Domingo Ramos y señora esposa Margarita Sánchez. Y si voy a estar citando cada uno de ustedes, parece que nos vamos a bailar. Señor Quintana, presidente de las ADN de New Jersey, Guastriste, muchísimas gracias. Vos que tenés aquí y sos más inteligente. La presencia del presidente del centro paraguayo. Todita la gente del centro paraguayo que están aquí seis sobristes y comitivas. La señora, ¿cómo se llama la señora de Cáquez? Rirna, Tiañeca, a toditos, a toditos, muchísimas gracias a todos los liberales. Entonces voy a agarrar así un beso y se va para todas las mujeres Podemos, porque nosotras tres mujeres hicimos esta fiesta cuatro mujeres y no hay ni un macho en el camino. No hay ni un macho en el camino. Ni el presidente, ni uno no hay. También tenemos la presencia del expresidente el que está con la cerveza en el cielo todito. Gracias a todos. Al expresidente del Partido Liberal, señor Miguel Benítez y señora esposa que nos honra con su presencia también. ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo creo que es liberado el Miguel Benítez. El señor Benítez ya renunciado le hemos anunciado tres veces. Estamos felices de que tú estás con nosotros. Muchísimas gracias. El señor Diácono que se levante un poco por favor. Ese es un correglí más grande. Ahí le presento a ustedes que es un gran orgullo de ser liberado un Diácono que nos honra con su presencia. Fuerza. Fuerza liberales. Gracias comandante Lara. No me estoy olvidando de ustedes. Juanita Abreyo y señora esposa. A todito Juan Escano. Juan Escano. Ok. Escúchense español lo cobre. Gracias Miguel Olazar. Todito todito. Muchísimas gracias. Estoy emocionada. Si me olvido de alguien discúlpeme. Todito. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pablo Yaluz. Gracias 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 Ok. Pido el Partido Liberal Pido el Partido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!